No, 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 Eres una mentira y eres una mustia, ¿eh? Ahora ella parece la señora de la casa... No, 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 no. Cuando llegaste ni chanclas tenías, gata, ¿eh? Ni chanclas tenías, porque hasta el fin yo te lo compré, fíjate, vergüenza dirías de tener... Porque se te verían muy mal. Qué desvergonzada eres, de verdad. Desvergonzada tú eres. Para empezar... Tu madre trabajó de cocina en la casa de ella, lo cual no es nada malo, al contrario, eran parte de la familia. Ella te dio la malo porque tú no tenías trabajo. Yo a esta no la contrataba niñera, pero ni siquiera aunque me cortara las venas, yo me cortaba antes de contratarla de niñera. Eso es pecado concebido, ¿me entiendes? Muy bien. Ella te conocía de chiquita, entonces, ¿cómo te metiste con su marido? Yo, para empezar, ni siquiera quería trabajar con ellos. Pero bueno, entré a trabajar con ellos y la idea no era enamorarme de él. Para empezar, yo no destruí su matrimonio, su matrimonio ya estaba roto. Esa cosa nada más era un papel y ya. Y luego escuché que ella vino a decir que ella le prepara el desayuno a los niños y que ella ama y adora a los niños. No es cierto, Laura. Yo se los preparo y ella va y se los da y nada más les da un besito. ¿Dos minutos al día les da? Eso es verdad, eso es verdad. No, para eso no me pagan. Eso es verdad. Ella siempre hizo mucho más. Me he quedado hasta las 12 de la noche porque la señora... Ay, cuida ese bebesote, ¿no? No, cuida a tu hija que estaba hospitalizada. Toda la vida estaba hospitalizada. Ya cámbiale, ya cámbiale, ya cámbiale. No, es que eso es importante. Toda la vida hospitalizada. Nunca te preocupas de ella. Toda la vida hospitalizada. Le cambiamos. Cuando tu hijo se peleó, que yo me tuve que ir a pelear con la mamá, ¿tú dónde estabas? Yo te dije, ¿eh? Casi le rompen la nariz, pero tú no estabas. ¿Dónde estabas? No, sí, efectivamente, sí no estaba. Porque, ¿qué crees? Que en ese momento yo también estaba enferma. Estaba en el médico. Ah, ¿tú también estabas enferma? Y hoy te resulta que no te acuerdas. Se la está trabajando, por Dios. Eso es verdad. Estoy trabajando. No pude, Laura. Por esa cuestión, Laura. A ver, vamos a empezar por el principio. Tú eras como de la familia, tu madre era de la familia. ¿Cómo empezó esta historia de amor? O de lo que sea. Mira, Laura, yo al principio lo veía solamente como un jefe. Después, poco a poco, pues ella dejó de asistir a todos los lugares que tenía que asistir y empezamos a convivir, ¿no? En los recitales, en los festivales, en las comidas de los niños, en las reuniones de los niños. Empezamos a convivir él y yo. Y empezamos a ser como amigos. Él hasta me pedía consejos sobre ella. Él me decía, es que ella ya ni siquiera me quiere tocar, ella ya ni siquiera quiere revivar esa llama. Yo le decía, pues, pídele que usen algún juguete o que usen alguna cosa. Y ella jamás quiso. Y ya después empezamos a descubrir que tenemos intereses en común, que nos gustábamos físicamente, que la plática fluía mucho, que yo me enamoré mucho de él, Laura. Me enamoré mucho. ¿Qué intereses tenían en común? Cuéntame. Pues mira, a los dos nos gusta mucho bailar la misma música. A los dos nos gusta mucho... A los dos nos gusta mucho bailar bachata juntos. A los dos nos gusta mucho comer sushi, cosa que a la señora ni le gusta. A ella tampoco como sushi, me muero. Ahora también no comen lo mismo que él está mal. Yo no como sushi. Ay, discúlpeme, porque en todo tiene la razón. No, no, no. A mí no me ves sushi. No, no es que tenga la razón, es que las cosas así pasaron. La plática fluye, Laura. Empezamos a ser equipo. Mira, no, ya parece que ni los conoce. A sus hijos ni los conoce. Eso de, según que los niños están influenciados por mí, ellos no, ellos solitos me dicen mamá. Eso es verdad, Jennifer, y tú lo sabes. Yo les he dicho que me digan... Porque mi niña no tiene por qué mentir. Ella no tiene por qué mentir. Y se lo dijo en frente a la gente. No, la que está mintiendo es tú. Yo les he dicho que me digan Jennifer. Y ellos dicen, no, mamá, yo te amo, mamá. No, a ver, a ver. Sí, es cierto. Sí, no, 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 no. Sí, así, así. No, a ver, la mamá es la mamá. ¿Me entiendes? Yo he tenido una señora en Perú que me ayudaba, que como la segunda mamá dice Alejandra de ella, y era la señora Joaquina, que yo la adoraba. Hasta ahora la adoro. Pero ella sabía su lugar. ¿Me entiendes? Yo no puedo forzar a los niños a que la quieran. Yo no puedo forzar a los niños a que quieran a alguien con quien jamás convivieron, a alguien que jamás los conoce. Yo les hacía las fiestas de cumpleaños. Yo sé qué colores les gustan, yo sé qué amiguitos invitar, porque te aseguro, Laura, que ella ni siquiera sabe a quién invitaría. La música... Pero tú tan joven, ¿qué haces con un señor? No tengas tenido ni un noviecito joven, así de tu edad. Formar tu propia familia, tener tus propios hijos, ¿verdad? Pues sí, Laura, pero yo amo a esos niños como si fueran míos. Amo a esos niños como si fueran míos. Solo que no son tuyos. Pues es como si no fueran, porque ella jamás ha estado con ellos. No son tuyos, son míos. Y tanto hablas... Pues pregúntales a ellos. Eso le queda claro, ¿eh? Pues para eso te pagaba. Eso le queda claro. Por eso le piden que tú le digas mamá. Si tú no me pagabas, ¿cómo no? Entonces nada más hiciera sus funciones y ya. Que quería algo con el señor, mira, búsquenle, pero así. Por eso sí, no me pide que me digan mamá. Por eso pide que me digan Jenny. No, 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 se tardaron. ¿Sabes por qué? Porque yo me tuve que enterar por la discusión que tenían ustedes. Porque siempre les faltó valor. Les faltó tener la cara. ¿Quién tiene razón? Sinvergüenza. A ver, esas cosas son de qué te van a decir algo a ti. Si tú eres la que los mantenía. Exactamente, así tantos no son. Eso es un error. Eso es un error. Él ya no me mantenía. Todos los mantienen y estamos bien, Laura. A ver, aprovechados. Mira, a ver, para empezar, ¿qué le reclaman a la señora? Si usted realmente estaba preocupado porque la señora no podía atender a sus hijos, ¿por qué no agarra usted un doble turno? ¿Por qué no en lugar de que la señora se tuviera que sacrificar día y noche por mantenerlo a usted a esta malagradecida también que mueve la mano? Mira, para empezar, para empezar, para empezar, ¿sabes por qué no tienes un novio de tu edad? ¿Por qué? Porque te gusta el dinero y ni siquiera es el dinero del señor. ¿Te gusta tener dinero? No, 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 no. No, 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 no. Él es una malagradecida. Él es una malagradecida. Yo tengo que decir algo sumamente importante y mira, Laura, la verdad es que los hombres, bien o mal, son hombres y sí, sí necesitan atención, sí necesitan cariño. Señora, yo la respeto y qué bueno que usted quiso hacer su imperio. Pero sí, le voy a decir algo muy importante. Tú, Jennifer, estás preciosa, se ve que eres una mujer amorosa, se ve que trataste muy bonito a esos niños. Lo que sí no está bien es que le quieras quitar a sus hijos a la señora. Eso sí está muy mal. Pero la verdad, el señor merecía ser atendido, merecía tener cariño en su hogar y en su cama, porque la verdad, una relación marital donde la señora llega cansada, siempre van a pasar este tipo de cosas. Déjame decirte. Hay que asumir la responsabilidad que le toca, señora. Y la verdad, Jennifer, si tú verdaderamente estás enamorada por este señor, que la verdad lo veo un poquito extraño, pero si verdaderamente lo amas, lucha por su amor y estén adelante y estén siempre juntos. A ver si cuando ya no tenga dinero lo sigue queriendo. ¡No, pero sigo trabajando! No tengo por qué no tener dinero. Sigo trabajando. ¿Por qué no lo hiciste antes? No, trabajaba antes y trabajar para ahora. ¿Por qué tuviste que llegar al punto de que la señora tuviera que trabajar día y noche y tú no estábate el dinero para amarte? ¡No necesita trabajar! Yo gano lo suficiente para mantenerla. Pues es hombre. A ver, eres hombre para tener amante. ¿Por qué no eres hombre para trabajar y mantener a la señora? Discúlpame, estás mal, no es mi amante. Eso es una porquería. ¿Tú qué decías? No, no, no. A ver, Erika, es que aquí no te confundas. América, perdón. El señor ya decidió dejar a la señora. Quiere decir que el señor tiene los suficientes pantalones para poder seguir con Erika. Ya la dejé, no vivimos juntos. A ver, a ver, no se confundan. Si ellos quieren, a ver, si ellos ya están planeando irse juntos o lo que sea, es porque el señor ya tiene su plan. No es un plan. Y si el señor tiene su plan es porque tiene los pantalones para poder seguir con su... Sí, tiene, o sea, es que en nuestra vida, ella no merece. Es un peso, ¿eh? O sea, que para ti tener pantalones es traicionar, mentir, dejar a tu pareja. Eso es tener pantalones. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que si el señor ya tomó una determinación... Porque, claro, no le queda otra, lo descubrieron. Ya no le lo va a mantener. No, eso iba a pasar. Eso iba a pasar. Ahora, que dices tú que las mujeres tenemos que tener a los hombres cuidados y todo lo demás, ¿y por qué ellos a nosotros no? Tiene que llegar a ser el masajito. Bueno, eso es otra situación. Yo siempre he estado a favor del empoderamiento femenino. Claro. Eso sí pasaba, ¿eh? Eso está bien. O sea, yo la atendía cuando ella llegaba. Cariño entre ambos. Pero por lo que veo, el cariño de ustedes hace tiempo que se murió. Sí, así es. Pues intenté revivirlo, pero de nada funcionó. ¿Intentaste revivir qué? Déjate comentar. ¿Intentaste revivir el amor que tú y yo teníamos? O por lo menos yo a ti. ¿Me permites hablar? Estoy hablando con la... ¿Hace cuánto tiempo tuviste sexo con él? ¿Hace cuántos años? ¿Años? ¡Años, Laura! ¡Años! Estarla buscando, estarla acariciando. Ay, 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 ay. Y ahí estoy guardándome, no hasta que llegó la zorrita esta. Por favor. ¿Zorrita? No, no es ninguna zorra. Aprende a respetar. Porque hasta mordiste la mano que te dio de comer. Porque esta zorrita te quitó a tu marido. ¡No! ¿Qué crees? ¿Qué crees? Te acabaste. Te quedaste sin nada. Hace un mes que se fueron ya. Te voy a ser bien honesta, Laura. No me interesa. Yo no vengo aquí por el que se fue con esta. No. ¡Qué bueno! Se tardaron. Te lo regalo. Vamos a ver cuánto tiempo te dura. A mí. A lo mejor más que lo que duró contigo. A mí lo que me duele. A lo mejor más. Y a mí lo que me mata es que me quiere quitar a mi...